Uno, dos, uno, cuatro Uno, dos, uno, cuatro I'm working on a wishless heaven This is my sonic delight You read the books of the famous Thursdays You're looking never surprised Hasta mañana te quiero loco Hasta mañana Uno, dos, uno Hasta mañana te quiero loco Hasta mañana Uno, dos, uno I'm in the mood of a horror jackie Is this my terrible sign? I saw the films of the penetrators I'm leaving nervous all night Hasta mañana te quiero loco Hasta mañana Uno, dos, uno Hasta mañana te quiero loco Hasta mañana Uno, dos, uno I'll be your superman 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 I'll take you home on a shiny evening Sweet kiss and shatter tonight We've read the books of the painless dirty We'll be your superman We're killing nervous and pride We're killing nervous and pride Hasta mañana te quiero loco Hasta mañana Uno, dos, uno Hasta mañana te quiero loco Hasta mañana Uno, dos, uno I'll be your superman 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!